Además, yo estoy acostumbrado al voto electrónico, porque vivo en los Estados Unidos y voto en electrónico. ¿De dónde se explica el voto? Hoy yo no sé, desde que estuve ahí yo vivo 38 años. Es más rápido y me parece que no creo que se preste al fraude. Soy la primera que voy a votar y verdaderamente que parece vacío el, ¿cómo se llama? El local, ¿no? El local del colegio. ¿Ya está informado acerca del voto electrónico? Sí, ya estoy informado, aunque no leo mucho, pero escucho. Y también he pasado y he visto un grupo en Magdalena que estaban instalando los aparatos. Con mi edad que tengo, puedo caminar, conversar con ustedes, saludar a los cesálogos o a todos ellos. Así que, ¿qué más me da? Una alegría. Bueno, está bien para algunas personas, ¿no? Pero para otras puede equivocarse, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Es más seguro, ¿no? Mire, yo la verdad que cuando enchufé la tarjeta me mareé. Yo no sé si habré votado bien o he votado mal. O sea, estoy insatisfecho. Esa es mi denuncia. La OMPIA debió establecer las dos formas de votar. La convencional, que yo hubiera optado por esa forma, y la tecnología. ¿Qué pasa? Es que como nunca he votado electrónicamente y desconozco cómo él... Entonces tengo interés por saber cómo funciona. Y de paso, orientar a mi señora ama de casa que no conoce mucho, pues. ¿Cree que esto va a ayudar al proceso que sea un poco más rápido? Por supuesto, debe ser más rápido. Estamos en la modernidad.